Muy buenas, aquí Winkwaka, jugando otra vez a Watch Dogs. En esta ocasión no vamos a desarrollar nada del modo historia. Vamos a dedicarnos a ver la vida de la ciudad y a explorarla. Vamos aquí raneando un poco. Esta es la calle principal, esos triángulos que veis en el mapa a la derecha. Es donde tenemos el escondite, el motel, donde se está escondiendo Haydn. Esto me parece que es para una de esas paranoias. No, no me interesa ahora. Señora electrónica. Señora electrónica. Límite de velocidad 35. Si podemos encontrar el bienvenido. Prueba lo que gustará. No hay ningún sitio abierto, no entro a ningún sitio de comer abierto ni nada. No sé si siempre pillo los sitios fuera de obra. ¿Por qué? Uy, estos pandilleros. Vamos a jugar con los pandilleros. No. Vamos a ver el mapa. Aquí abajo no. Vamos a ver, por aquí arriba, pues, uno de los puntos límite. Vamos a llegar hasta allí. Vamos a parar la música. Aquí ya están saltando los copyrights en los vídeos. Por fragmentos de canciones. Yo creo que lo ponen como trampa. Que suena un poco. Si ponemos música. Al vídeo. Oh. Uff. La canción no ha funcionado. Estoy bien muchas partidas. Uff. Uff. Hace muchas partidas no me acostumbré a la conducción de este juego. Uff. Mira, chico. Es que era comerme el árbol o la señal. Estoy paseando por Chicago. Uff. Uff. No, 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 no. No, 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 no. Que no atropelles a nadie. Civil herido. Me baja la reputación. No. Venga, va. Estamos ahí. Cuidado como. Fuera de la ciudad. No hay parques y demás. Joder, lo que hay más civiles aquí. Que en toda la ciudad. Total. ¿Dónde? Hay que volver pa atrás. Mucho. A700 Trigometal de elite Ahí mismo, que lo hagan A ver, aquí a la derecha Tengo que a la izquierda Eh, espérate No tiene nada, lo siento que venía Estúpido el pago Venga, atrás otra vez Para que esto sea lo que hay más al norte De ciudad Aquí lo vamos a dejar Hostia Estoy viendo el móvil ¿Qué pone? Recordar Señalicen de City Hotspot La verdad es que no lo sé ¿Qué es eso? Cámaras Explotar 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 no me convence Desde el primer día que Que el día uno y me peto en la cara Me alegro de no vivir ya en la ciudad Bueno, aquí contaminación tiene que haber Estás pegada a la ciudad Así que chica No sé Recordar ¿Qué recuerdas aquí, Hayden? Vale El lugar donde murió su sobrina En lugar del accidente Lo he cortado porque Salta copyright también De este tema Además ya hemos visto el vídeo En el segundo capítulo Es lo mismo Tal cual Voy a repetir la escena Bueno Este coche Este mejor Mucho mejor Eso es Uy Chivato Chivato Uy la música de Yaster aquí Aquí la brigada Luz verde para la búsqueda En el CTOS Localización en curso Hostia Viene una pobre por mí ¿Qué significa? ¿Con la puta? Venga va Si estoy dejando el coche ¿Puedo ir? Coño ¿Justo? ¿O me hay montaña? Viene una pobre por mí Viene una pobre por mí Aquí la brigada Éxito en el escáneo Sospechoso encontrado Ah Me he encontrado Oye Hayden Unido desde el camino A la ubicación del sospechoso Oye Brigada Necesitamos apoyo No, con la pipa no, tío No se puede escapar Hostia, nivel 2 ¿Probar un coche? Joder Vamos de aquí Están saliendo de disparos ya Vamos a mirar por el norte Tiene que estar aquí Damos otra vuelta Cambio ¿De quién está aquí? ¿Están andando ahí? Recibido Cocha patrulla En camino al sospechoso Sí, brigada Sospechoso desaparecido Vamos a circular una alerta Vamos a conseguir escapar Gracias al río Vamos a este muelle A ver qué encontramos Bien Bueno Vamos a Hemos atracado O sea que de la máscara Joder La máscara Se ha sacado Con la mano del móvil Quema aquí en el Hayden Ahí está la ropa mojada Para controlar el efecto Vamos a investigar esta mini isla A ver si tiene algún punto de interés Nuevo City Hotspot Cercano Es el símbolo de la derecha Círculo con el visto Y por aquí Cámara de seguridad Explotar Y poca cosa más parece Esto está súper tranquilo Y nada de nada Corre, corre Desbloquea el centro de control CTO ese Pues sí Al final vamos a tener que ir desbloqueando los controles estos Porque Aunque te puedas mover por toda la ciudad No tienes la opción a entrar a A todos los sitios Debería empezar ya A desarrollar un poco el modo historia Más Para tener más Más lugares donde ir Explotar 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 Que maníaco al explotar Reventar Bueno Explotar Reventar Vamos Con esta Llegamos más rápido Supongo Ya está anocheciendo Vamos a dejarlo aquí en este muelle Siempre hay algo mojado Ahí no puede Hayden Me voy a quedar en el rodeo Eh, eh, un dolito Un dolito Un dolito Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hostia, pues si me lo va a poner difícil el pago este Aparta Aparta Hostia, tengo una gana de pegarle un tirazo Y lástima que lo tengo que tener ahí Estos arbustos Uff Joder, tío La persecución más larga Ahí está Palazos Ahí ya no se mueve Criminal neutralizado Incapacitar Me dan 49 dólares Y la reputación que crece ¿Quién canta tan mal? Aquí Bueno, lo vamos a dejar aquí Hayden consultando En el WhatsApp Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto